Es cierto que a tu marido todavía le dices el perico, el perico, sí, porque a medio palo se queda dormido. ¿Para qué platicas eso? Oye, que a tu marido... y la otra no se dejó. Ah, sí, pues ya ves que a tu marido le dicen el salsa búfalo. ¿Por qué? Porque tienes que pegarle atrás para que le salga el chico. ¿Cómo platicas eso? No. Pues ahí va el chisme, y va completo. Un tipo tenía problemas en el estómago, como muchos de nosotros que luego tomamos leche. La lactosa no nos hace bien. De veras, muchos de nosotros los productos de la leche, el queso, se te inflama la panza, mano. Y se te inflama de gases, de gases que no tienen por qué vivir aquí. Se van. Son como los hijos, nacen de ti y se van. Mis hijos. ¿Son tus hijos? Ay, hijos, váyanse para allá. Dice, comadre. Sí, el tipo tenía problemas, pero el tipo era medio cínico. Llegaba y decía, ya llegué, vieja. Ya llegué. De su enfermedad, la hacía como de cotorreo. Ya llegué, vieja. Mira. Y otra vuelta, y otra vuelta, y le hacía. No seas cochino, que vete al baño, carajo. La señora bien enojada, vete al baño, cínico. Es tu casa, respeta. Estoy malito. Sí, yo sé que estás, marita, pero plárgate al patio. Vete a la fe. Bueno, gracias. Sí, pero no seas cerdo. Corre. Al ratito decía, no, sí, me enojo. Y le venía otro gas. ¡La cuantanilla! ¡La cuantanilla! Vete al carajo con la cuantanilla. Dejó cochina. Ah. Pero todo esto, se lo platicó a la comadre. No. La comadre, ya sabes. Ay, compadre. Ay, ay, comadre. Mi compadre, queje de hondo, queje de hondo. Y ya ves que, para los consejos son buenos. Comadre, te voy a dar un consejo. Dile a mi compadre, se te van a salir las tripas, güey. Así dile. Así, así dile. Se te van a salir las tripas. ¿Sí? Y compras un kilo de tripas de pollo, comadre. Y cuando esté bien dormido el güey, se las echas en la cola a ver qué hace. Oiga, porque les voy a platicar, por favor. Esa noche el señor llegó bien contento. Ya llegué, ya llegué. Ya llegué. Batman. Le vino otro gas. Batman, Batman, inicia. Na, 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 na. Y la señora, que sí, güey, hasta música le pusiste. Y puro murciélago, güey. Así te ha de oler el guasón. No te chimen ojo, no te chimen ojo, viejo, no seas cerdo. Vete al baño, caray. Y se acordó, dijo. Ah, se te van a salir las tripas. Dijo a mí. Estás loca, ¿qué se me van a salir? Se te van a salir las... ¡Hombre! Mira, la gallina, la gallinita. ¿Se me salieron? ¡No! Se te van a salir. Va la historia completa. Se acuesta a dormir, hermano. Se acostó a dormir. Dos de la mañana. La señora fue por las tripas. Las echó así en la cola, se las puso. Tiró la bolsa y se acostó. Tres y diez. Tres y diez, hermano. El tipo estaba... ¡Mapacita! 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 ¡No! ¡Mapacita! 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 Y la señora estaba del otro lado. Y el otro... ¡No! ¡Dios mío! 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 Y la señora... ¡Dios mío! Lo dejó sufrir. Media hora, mano. Hasta que ya les... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Se me salieron las tripas ¿Y te dolió? No, pero ahorita que me las volví a meter tal ¡Qué va a duele! Imagínatelo como un cagado ¿Por qué bebemos? Muchos de nosotros bebemos por culpa, por Dios Por culpa de muchas de ustedes, damitas, que no nos cuidan Y no nos protegen como debe de ser Por eso bebemos ¿Sí o no, caballeros? Que los hombres digan sí y los que no Que se callen para siempre Oigan Ya no quiero jotear, hermano Luego empiezo a jotear y la gente dice Sí es, sí es ¡Jamás! ¡Ay, cabrón! Las tripas, cabrón Se me están saliendo Sí es, que estaba diciendo ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¡Que cierres! Ah, ¿por qué bebemos? Y ya no quiero jotear Señores, es que no, de veras Un día estaba yo joteando A todo lo que doy, que es bastantito Y saliendo de un teatro Me dijo Es que ese día platiqué un chiste A ver si hoy puedo Estaba platicando un chiste de un jotito Que venía caminando Más o menos así Pero Toda una pena Y dice el jotito Buenas tardes, señor Se metió a una clínica Buenas tardes, señor Buenas tardes Buenas tardes, señor Buenas tardes Le dice el señor Sí Con una voz esa, así De Sí, dígame Ay, no puede ser No puede ser Ay, señor, ¿qué voz? ¿Usted cree que en esta clínica Yo pueda cambiar de sexo? Claro ¿Usted es el doctor? No, la enfermera La vida nos ha sorprendido Nos ha dado la vida Ay, Dios